Tanto hombres como mujeres conviven juntos, comparten el mismo planeta, el mismo sol, el mismo aire, el mismo cielo, el mismo miedo e inciden en el mismo espacio, en ese secreto inamovible e insoslayable que es la muerte. El lugar de la igualdad, donde las distancias no existen, el camino no se bifurca y el espejo refleja ahora sí, impávido, el llanto impostergable de lo que se ha detenido para siempre. Este escrito está basado en un personaje que me es muy familiar, porque forma parte prácticamente de mi vida. Lo veo todos los días, bueno, aparte de mi entorno. Y aunque al principio no le di así mucha importancia, ningún interés, pasaba desapercibido. Después con el tiempo, lo que lo veía todos los días a este personaje, incluso a veces nos mirábamos e intercambiábamos un saludo así de vista. Entonces me empezó a interesar y me despertó la curiosidad.